Marisa Luján, directora de Género del Municipio. Bueno, dentro del mes de marzo de los festejos del Día de la Mujer, bueno, estas mujeres emprendedoras en la plaza aquí de los ferrocarriles. Bueno, comentanos un poquito cómo viene la iniciativa de esta actividad. Vemos una buena cantidad de gente, bueno, una actividad más que se suma a las tantas que vienen realizando. Sí, como vos lo dijiste, siguiendo las actividades del Mes de la Mujer, hoy estamos con la feria esta, una exposición y venta de todos los emprendedores, mujeres emprendedoras que tenemos en la localidad de Junín. Tenemos después un poquito más, que es para el 30 de marzo, finalizando, que vamos a estar con todos los comercios, con la cámara hotelera y gastronómica. También vamos a estar en el paseo, haciendo el sorteo y terminando las actividades del Mes de la Mujer. Viene que la ver si también de la dirección, bueno, comentanos un poquito cómo viene esta iniciativa. Como decía Marisa, es importante también que las mujeres tengan su lugar dentro de la ciudad y en este tipo de acciones como son las mujeres emprendedoras. Sí, buenas tardes. Y sí, tal cual, desde la dirección siempre buscamos, desde hace años, empoderar a la mujer y mostrarles que las habilidades, las fortalezas, las pueden desarrollar con esto. Les damos el espacio varias veces en el año, este mes con el tema de la conmemoración del Día de la Mujer. Durante todo el mes vamos celebrando diferentes actividades y bueno, es importante porque no tiene costos para ellos y todos pueden venir a mostrar lo que hacen. Nosotros funcionamos en Avenida Rivadavia 1470, en el box número 5 y sí, estamos abiertos no solo a los emprendedores, sino a la mujer, a todo el género, digamos. Mi nombre es Sandra. Bueno, contanos un poquito qué haces vos. Mira, yo hago B-Shooterie y la verdad que estoy muy feliz con esta posibilidad de poder mostrar lo que hacemos y bueno, disfrutar de este momento, de compartir y de aprender entre todos, porque todos los vecinos de los stands son todos muy amables y bueno, nos ayudamos entre todos. Mariel, laboro Productos Intac, aptos para celíacos y bueno, también agradecer esta oportunidad que nos dan para poder hacer nuestro espacio, tanto a mí, una mujer, como a cualquier otro. Siempre muy amables desde ya y brindándonos toda la colaboración que puedan. Mi nombre es Claudia, buenas tardes. Y yo hago tortas decoradas y modelo en porcelana fría. ¿Cómo le ha ido? Sí, bien, bien, muy bien. Acá estamos siempre agradeciendo a la Secretaría que nos da esta oportunidad de mostrarnos y de poder hacer una publicidad gratis, pero que llega a mucha gente. Y aparte por el hecho de que es muy abierta a todo el público y obviamente que hay público para todo, para cada una de las actividades que realizamos las mujeres y que hoy en día muchos son sustento de familias y esto es una gran oportunidad, por supuesto, de mostrarnos. Gracias por ver el video. Gracias.